Hola Youtubers, yo soy Jevi Vlogger y en esta ocasión les traigo un videíto que va a ser bastante corto. Es solamente una breve conversación acerca de un regalito que recibimos de mis amigos de Influencer. Aquí está, esta fue la cajita que recibimos de ellos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de qué fue lo que nos enviaron. ¿Les parece? Ya comentamos. ¿Qué es lo que nos envía? ¿Qué es lo que nos envía? ¿Qué es lo que nos envía? Que tú, el punto es que tú pruebes los productos y entonces compartas la experiencia de ese producto con las personas, con las personas de tu comunidad virtual. Entonces, en este caso, perdón, en este caso ellos me han enviado esta cajita, ¿verdad? que se ve así. Y me han enviado estos dos labiales, son los Vivid Matte Liquid de Maybelline. Estos dos. Vienen, a ver acá, no sé si se puede ver ahí, si se podrá ver ahí por la luz. Este es un tono neutro, un tono nude, y es el tono, es el tono 10, nude flush, nude flush. Estos son de Maybelline, ¿ok? Los Vivid Matte Liquid que son de Maybelline. Este es el número 10, nude blush. Y este que es, me encanta, este es el que llevo puesto ahora mismo. Y es el número 35, rebel red, o rojo rebelde. 35, que es este rojo precioso. Y el número 10, que es este neutro. Yo quise hacer el unboxing aquí delante de la cámara, pero realmente ya yo los había probado, para saber, para, porque es la experiencia, lo que voy a compartir con ustedes. Este, comenzando con el rojo, yo puedo decir que me encantó. Uf, excelente, excelente fórmula, como se desplaza en el labio, es sumamente humectante, es bien cremosito. ¿Qué más? De una sola aplicación te cubre todo el labio, o sea que el aplicador no tienes que llevarlo de nuevo al producto. Porque es sumamente, no sé si será porque es tan cremoso, pero, con unas, con una, esto que ven aquí es solamente una aplicación. Saqué el aplicador y con, y pude pintar mis labios con, de una, con una sola aplicación. No sé si, si me doy a entender, o sea que, hay, por ejemplo este, no voy a, bueno, lo que quiero, lo que estoy tratando de decir, lo voy a explicar cuando, cuando esté hablando de, de, de este, de este otro, del color neutral. En el caso del rojo, voy a ver si puedo hacer el swatch por acá, si se ve por acá. Es súper, es súper intenso. El color es súper intenso, de verdad. Y yo recuerdo que en el, en uno de los videos anteriores, creo que favoritos de la semana, yo estaba hablando de que los pintalabios rojos, a veces tienden a mí, por lo general, no sé si a todo el mundo. Pero, ah, yo entiendo que, como que, 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 te hace un, un aspecto, no sé, como que te, te agrieta los labios, te reseca mucho los labios, es lo que quiero decir. Pero en este caso, con, con este, de verdad que se siente muy, se siente muy, muy humectante. Los labios ahora mismo, se sienten bastante humectados. Se siente muy, muy, muy cómodo. Hoy dura bastante, porque no es la primera vez que, que me lo pongo ayer, ayer. A ver, ayer, el miércoles, sí. Ayer me lo puse a la mañana, e hice varias cosas, y, uff, a las, como a las seis horas, todavía tenía el, el pintalabio, que no necesitaba nada de, de retoque. Eso para mí, seis horas, para mí es mucho, 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 mucho. Y yo tiendo a comerme el pintalabio. Ok, entonces eso es con el, con el rojo. De verdad que excelente, muy buena calidad, muy buena calidad. Ah, de este, sin embargo, no puedo decir lo mismo. Este yo me lo puse el sábado pasado. Y lo primero es que, la, no sé, no sé, siendo de la misma línea, de la misma marca, son bastante diferentes. Son bastante diferentes. Cuando te lo pones, este sí, tienes que volver una y otra vez con el aplicador al producto para rellenarte el color. Porque pinta, ah, no pinta uniforme. No, no, no pinta para nada uniforme. Déjame hacer el swatch de esta forma. Sin embargo, mira, es gracioso que cuando, cuando se ve, como se ve aquí en la, aquí se ve bastante espeso, pero en realidad en los labios no lo es. O sea, por lo menos la experiencia que yo tuve con él no lo fue. Yo me pasé como tres veces. Porque en la primera me quedaba como que, como que no, no sé. Me quedaba como transparencia en algunos lugares de los labios cuando lo estaba utilizando. Y la segunda todavía no me quedó uniforme. Y la tercera vez que me pasé con el aplicador fue que me quedó uniforme. Y eso fue el sábado de la mañana que yo lo utilicé. Y como a las cuatro horas el pinta labio se veía totalmente sin vida. O sea, el glócese se veía totalmente sin vida. De verdad. Puedo decirte la fórmula que es igual, que es humectante, que se siente bien suavecito, se siente bien cremoso. Pero la fórmula de este, como la, como se diría, la intensidad del color no me gustó. No cubre tanto como el, como el rojo. Y yo sé que es nudo, o sea que es un color pálido. Pero, pero hay otras marcas. Por ejemplo, NYX. NYX cubre los nudos de NYX. Yo sé que cubren totalmente. Entonces, con eso no estoy diciendo, o sea, ¿verdad? Pero, ya. Este realmente no llenó mis expectativas. El nude no. Pero el rojo sí. El rojo me encantó. Ok. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Aquí dejamos este video. Si tienen algún comentario. Si han probado este, este color de Maybelline. Vivid Matte Liquid. De Maybelline. El número 10. Si lo han probado, dejen sus comentarios ahí debajo. Tal vez fue mi experiencia. Pero ustedes han tenido una experiencia diferente. Tal vez hay algo que no estoy haciendo bien con él. O no sé. Ok. Déjenme sus experiencias ahí debajo. Déjenme sus comentarios. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por estar ahí. Gracias por estar suscritos a este canal. Les deseo un muy feliz resto del día. Y les mando super besos. Bye, bye.